Tu serás mi mujercita, ay caramba Quiere dar una casita, ay caramba Quiere dar una casita, ay caramba Y una camisa bojada, ay caramba Y una camisa bojada, ay caramba Quiere pensar más loquita, ay caramba Quiere dar una casita, ay caramba Y una camisa bojada, ay caramba Quiere dar una casita, ay caramba Vamos a entrar en mi vida, ay caramba Vamos a entrar en mi vida, ay caramba Yo soy hombre decidido, ay caramba Yo soy hombre decidido, ay caramba Vamos florita querida, ay caramba Vamos florita querida, ay caramba Antes que veamos los duermos Vamos florita querida, ay caramba Vamos florita querida, ay caramba Jestate ama